¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo vídeo, amigos. Bueno, ya sé que me tardé mucho en subir el vídeo, pero mejor tarde que nunca. El día de hoy vamos a ver diferentes cartas interesantes que sacaron el día de ayer en el evento de, bueno, de esto de comodines de invierno y aparte en el de valores nacionales, cartas muy buenas. Aparte hay algunas por ahí en el equipo de la semana que se ven muy buenas. Entonces vamos a verlas hoy en este vídeo, las más llamativas, las que recomendaría utilizar y comprar en sus equipos, mejoradas por ahí en renders para que se vean ahí detalladamente las estadísticas. Así que gente, vamos a comenzar con este vídeo. Si antes ya saben, dejen su like, suscríbanse al canal y todo eso que siempre les digo. Bueno, por acá para empezar tenemos a Drogba, que es una carta que al máximo pues se ve bastante bien. Digo, es muy caro, creo que ahorita vale como 180 millones en el mercado, pero ahí están todo lo que tienen. Lo mejoré hasta el máximo con entrenamiento y rangos. Tiene por ahí arcoiris, regatador veloz, cabecero con potencia y chéquense los números que tiene. 139 en ritmo, está impresionante. Tiene 131 en tiro, que eso ya es brutal. Ve nada más la potencia que tiene en regate, bueno, ve nada más la agilidad, el control de balón, el dribbling, el balance, reacciones. Tiene cabezazo, tiene salto, tiene agresión. Híjole, es una carta absolutamente completa que a todos nos gustaría tener en los equipos. Alguno que lo tenga por ahí para review, pues me escribe por ahí para mis redes, porque la verdad me encantaría probar este Diedrogba, que se ve absolutamente descomunal y que a quien no le gustaría probar. Imagínate, tenerlo aquí en el canal sería un privilegio, pero bueno. Acá tenemos a otro muy interesante, que es este Shomuro Dove, que en un principio la verdad no me llamaba la atención para nada, pero a ver, hay cartas que tienen ciertas características que quizá no son las mejores, pero son muy buenas en cuanto a números. Aquí tiene destreza, le mejore hasta el máximo, tiene tacón a tacón, regateador veloz este jugador. Y vean los números que tiene, 135 en ritmo, tiene muy buen tiro, chéquense la potencia que tiene. En cuanto a pase, pues está bastante completo, tiene muy buena curva por ahí. En dribbling, pues chéquense nomás la agilidad que tiene, 144, muy buen control de balón, buen cabezazo también. Y la fuerza también es muy buena, es completa y es un delantero que te puede servir bastante, porque es muy barato, por cierto. Es así, tiene 3 skills, pero acuérdense que no todo va alrededor del cambio de banda y cosas así de ese estilo. O sea, ya es una carta que puede utilizarse con ruleta, con autopase, con amago tiro abierto, con diferentes regates. No se cierren tanto en cuestión de regates, amigos. 4 de pierna mala, 1.90 de altura, tiene alto y medio. Creo que está muy completo, ya tan solo con regatador veloz, creo que vale mucho la pena y su precio está bastante barato. Tenemos al calvo Maeda, amigos, un japonés brutal, que de hecho ayer subí un short referido a este jugador. Y la verdad es que es una carta muy buena. Que bueno, la gente decía, Legas este tipo tiene 2 de filigranas. ¿Y eso qué carajo? Hay diferentes regates que se pueden utilizar. Utiliza el joystick, compadre. No todo ronda detrás del cambio de banda, insisto. Así que bueno, le metí por aquí destreza. Le metí un poquito de dribbling y obviamente el punto extra que te ofrece la destreza. 30 entrenamiento, tacón a tacón, regateador veloz, tiro de calidad. 146 de ritmo, 111 en tiros, 92 en pase. Ojito para los centros que tiene también, están interesantes. Tiene buena curva, eso es muy importante. En cuanto al dribbling, pues ahí lo pueden ver, amigos. Tiene nada más y nada menos que 163 de agilidad. Una cosa espectacular. En cuanto al control, creo que está bastante completo. La fuerza quizá ahí nos deja un poquito de ver. Pero creo que está muy bien de todas maneras para la carta. Que puede también jugar como delantero centro. Y pues insisto, tiene 2 de skills. Pero 2 de 4 de pierna mala, está muy bien. Es derecho, juega como extremo izquierdo. Creo que no se le puede pedir más, amigos. Está muy completo. Pero bueno, esta carta digamos que es más referida a la gente que no es tan dependiente de los regates del cambio de mano y todo eso. La gente que utiliza el joystick o regates básicos. Pues una carta que puede servirles bastante bien. Otro que me pareció muy interesante. Y a ver, obviamente es el mejor que sacaron el día de ayer. Fue George Best. Y qué mejor que verlo en la cuenta de Ronaldinho. Ya que le puso la carta al máximo ya en el juego. Chéquense nada más esto, amigos. Imagínense tener esto en su plantilla. No, hombre, yo entraría todos los días a jugar. Pero vean nada más a George Best ahí con 144 de ritmo. El tiro que tiene está impresionante. Y luego aparte el dribbling también. Y el físico. Ayer lo comparamos con Messi y con Salah. Y Best le ganó a todos. O sea, Messi por ahí es el que más o menos le compite a Best. Pero en general es una carta única en el juego. Y que, pues, carajo. No le gana prácticamente nadie en su posición. Así que, bueno, hay que aprovecharlo, gente. Las personas que tengan las monedas suficientes para poderlo comprar mínimo. No sé, incluso la carta base vale muchísimo la pena. Porque es una carta que se va a disfrutar. Pero, vamos, de una manera impresionante. Yo quisiera tenerlo. Gente, pues quizá nos esperaban que de repente apareciera en cámara. Pero es que creo que es mejor ver las cartas así en la computadora. Ahora, entonces, bueno, vamos a ver a Endo. Que Endo también es muy buena carta. De hecho, a este Endo le vamos a meter físico. Porque es lo mejor que se le puede meter a un medio centro. Le va a meter por acá. Le va a poner un poquito de pase por ahí para que quede machetado. Le metemos a full el tema de los entrenamientos. Y la carta queda de esta manera. 98 de ritmo. 95 en tiro. 122 en pase. 125 de dribbling. Está bastante bien. No sé ustedes qué opinen. Y tiene muy buen físico. Ahí se pueden ver el tema de la fuerza. Tiene 103. Entonces, bueno, a mí se me hace una carta buena. Aunque eso sí es un corte de jugador quizá más ofensivo. Por lo que se ve por acá. Que tiene alto y medio. Entonces, pues bueno. Es una carta que puede ser interesante. Aparte la pueden sacar gratis por ahí en el evento. Así que, pues ustedes decidirán si la carta les interesa o no. Miren, aquí hay otra carta también muy interesante. Este chaval que se llama Wey Chingao. La verdad es que está muy bien. 95 de media. Es una carta que pinta muy bien. Le metí por acá destreza. Le metí el punto extra de destreza. Y un regate por ahí. Como pueden ver, tiene tacón a tacón. Regateador veloz. Bueno, tiene todo esto. Estaba bastante bien este compadre. Tiene el tiro de calidad por ahí. Puede jugar en dos, bueno, tres posiciones. Extremo izquierdo. Medio izquierdo. Y delantero centro. Y bueno, a ver. Tres de filigranas. Tres de pierna mala. Pero las estadísticas son bastante buenas. Yo no sé, pero esta carta también es muy buena. La gente que luego utiliza, por ejemplo, a Mohamed Salah. Pues tiene tres de pierna mala también. Entonces, pues seamos iguales con esta carta. Yo creo que también tiene buenas estadísticas. Sin embargo, pues sí. Tiene tres de pierna mala. Tres de filigranas. Pero las estadísticas están muy buenas. Lo mismo como Maeda. Aunque Maeda es más completo que este chingao. Pero bueno, la verdad es una carta que también es llamativa. Las cosas como son. Mira, tenemos también a Taremi. Que de hecho este yo creo que le va a hacer una review. Si no mañana, pues en estos días. Pero la verdad está bastante bien. Tiene destreza. Tiene por ahí un puntito de tiro. 30 de entrenamiento. Es delantero centro. Y chéquense los números que tiene. 135 en ritmo. 125 en tiro. 95 en pase. 132 en regate. Vean nada más la agilidad que tiene. Está bastante bien este hombre. Tiene buen cabezazo. Tiene muy buena fuerza. Y tiene muy buen salto. Es un jugador que mide un 85. Medio y medio. 4 y 4. Es barato en el mercado. Lo pueden encontrar al máximo. Creo que está ahorita en 30 millones. Entonces, bueno. Es una carta que pinta muy bien. Y yo lo voy a comprar para mi equipo. Porque si lo quiero. Tiene muy buenas estadísticas. Y las cartas de Taremi. Pues casi siempre son muy buenas. Así que este seguramente no es la excepción. Acá tenemos otro jugador más. Un defensa central muy interesante. Le metí por acá full de rango. Full también en defensa. Un poquito de físico. La carta cuesta 93 millones. Está bastante bien al máximo. En rango rojo. Está en los 64 millones. Creo que está bien. Es una carta que tiene muy buena pinta. Lo van a ver ahorita en el tema del ritmo y todo eso. La carta queda muy bien. Eso con 25 de entrenamiento. Porque al máximo, como se dan cuenta. Pues llega hasta 105 de ritmo. Entonces, pues está bastante bien. Le puedo meter incluso aquí un puntito más en físico. Y la carta queda de esta manera. La verdad está bastante bien. Muy completo la carta de este Sharayli. Que aparte tiene pues medio y medio. Pero yo me iría más con las estadísticas que tiene. Y el ritmo que se me hacen bastante efectivo. Así que, pues no sé ustedes qué opinan de esta carta. A mí se me hace muy interesante. Bueno, chequense a Sadio Mane. Un jugador también muy interesante. Ahorita checamos su precio en el mercado. Pero bueno, la carta está brutal. Como se dan cuenta. 140 de ritmo. 125 en tiros. Un dribbling espectacular. Tiene un montón de agilidad. Tiene muy buena fuerza. Tiene buen cabezazo. Para mi gusto, incluso este es mejor que Hume Minzon. 4 y 4, eso sí. Pero la verdad que la carta pinta muy bien. Ahora sí una carta utilizable, entre comillas, de Mane esta temporada. Regateador veloz con ruleta. A mí se me hace perfecta la carta de este Sadio Mane. Y bueno, en precio de mercado, pues en rango rojo está ahorita en 93 millones. Por ahí están rondando las cartas de esta media. Y bueno, pues ya al máximo están 142. Se me hace barato, ¿eh? Se me hace barato la carta de Mane. No sé ustedes qué opinen. También tenemos a Mohamed Salah. Que lo único que les comento es que tiene 3 de pierna mala. Pero es una carta que, bueno, es brutal. Tiene destreza. Ya sacó como 80 cartas ya en la temporada, por lo que se ve. Tiene con ruleta y un montonazo de rasgos como regateador veloz y todo eso, ¿no? Puede jugar como extremo derecho, como medio derecho también. Y las estadísticas son estas, ¿no? La verdad está impresionante el ritmo que tiene. El tiro también está muy bueno. Sobre todo la potencia que tiene también el tiro. Tiene buena curva. Tiene una muy buena agilidad. Y en cuanto a fuerza, me parece que está muy completo, ¿no? 103 de fuerza es muy bueno. Tiene alto y medio por ahí en su rango de entrenamiento. Perdón, de trabajo. Y tiene, pues eso, les digo, 3 de pierna mala. Puede jugar en diferentes posiciones. A mí se me hace muy bien. Bueno, por acá está Hugh Minson, que la verdad es que Hugh Minson es una carta siempre muy buena. Su precio es bastante caro, como se dan cuenta. Al máximo te cuesta 600 millones. La carta al mínimo creo que está en 200. Entonces, la verdad, salió muy, muy caro Hugh Minson. Pero bueno, la carta está impresionante. Tiene 143 de ritmo, 128 en tiro, 109 en pase, 136 en regate. Y bueno, tiene una fuerza quizá no la mejor del mundo. Por eso les decía que a lo mejor Mane y el mismo Salah le pueden ganar un poquito en ese aspecto al mismo Hugh Minson. Tiene pros y contras esta carta, pero a mi gusto, bueno, Hugh Minson debe ser siempre una bestia. Y lo es. Entonces, esta carta, la verdad, creo que vale mucho la pena. Bueno, amigos, otro jugador que me gusta bastante. Ben Sebaini, que al máximo, pues está en 172 millones. Creo que no está tan caro para ser un lateral de las características que tiene, como se van a dar cuenta. 130 en ritmo. Está muy bien, pero lo que más me llama la atención es el resto de estadísticas. Vean el pase que tiene, vean el regate también que tiene. Pero sobre todo el tema defensivo y el tema del físico. Sobre todo enfóquense más en la fuerza. A mí se me hace espectacular la carta de este Ben Sebaini. Es una carta muy usable. Es un lateral competitivo, ciertamente, en el meta actual. A mí me gusta mucho Ben Sebaini. Es una carta que sí recomendaría probar, por lo menos. Otro que me gusta mucho, de los que me llamaron la atención ya en el evento de comodines de invierno, es este Havertz. Le metí por ahí tiro, le metí un poquito de regate. Al máximo queda de esta manera. Como se fijan, tiene un muy buen ritmo. Tiene bastante tiro, muy buen regate. Y físicamente está bastante completo. Aparte es un jugador que mide 1.90. Para la gente que le gusten los mediocampistas ofensivos de esta calidad. Pues ahí lo tienen a este Kai Havertz, medio y medio. Puede jugar también como lateral izquierdo. Es algo muy curioso. Solamente porque jugó un partido como lateral en la Alemania. Ya le pusieron esa posición secundaria. Lo cual está muy curioso. Pero bueno, es una carta barata, como se dan cuenta. Recién 3.900 en la carta básica. Está muy bien. Al máximo en rango dorado está en 26 millones. Es un regalito Kai Havertz, amigos. La verdad, la carta pinta muy buena. Y bueno, es una ganga del mercado absolutamente. Entonces, bueno, hay que aprovechar sin duda alguna a la cobrita Kai. Bueno, entre otras cartas también está Mañan. Que me parece una carta fantástica. El otro puede ser este Kim Minjai. Que como se fijan también tiene estadísticas espectaculares. Y aparte, no es tan caro como parecía, amigos. Porque salió por ahí en el sobre este de 80 a 92. Entonces, en cierta manera, pues es más fácil de que te pueda salir en sobres. Y por lo tanto, su precio no es tan elevado. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, la carta, como se fijan, tiene 105 en ritmo. Pero lo que más me llamó la atención ayer fue esto, ¿no? El tema de la fuerza. Que tiene 147 en fuerza. Está increíble en ese aspecto este Kim Minjai. Ya saben que su defensa es muy buena. Tiene alto en defensa. Bajo en ataque. Es un central que se queda clavado siempre atrás. Y aparte tiene cabeceo con potencia. Entonces, bueno, creo que más llamativo imposible. Es una carta que al máximo está en 60 millones. Es una ganga también de mercado este Kim Minjai. Así que hay que aprovechar a estos jugadores. Porque la verdad son ofertones brutales. Y bueno, amigos. En cuanto a Lautaro Martínez. Lautaro quizá me dejó un poquito a deber. Creo que hay cartas que le compiten bastante a Lautaro. Y yo creo que directamente Mané hasta Taremi. Me parece que le compiten bastante a Lautaro. Pero bueno, chequense primero las estadísticas que tiene. Para que me entiendan, ¿no? Tiene 136 en ritmo. Que ya es bastante aparte para el body type que tiene. Quizá incluso se vea más rápido. Y más ágil, ¿no? Porque tiene 155 en agilidad. Tiene una fuerza espectacular. Y tiene muy buen cabezazo. Creo que es una carta muy buena, ¿eh? Sin embargo, pues sí tiene bastante competencia. Está Mané. Está Hyunmin Son. Está Taremi. Bueno, y un par de cartas más de otros eventos. Pero la verdad es que es una carta que vale mucho la pena. Porque tiene un montón de curva. Pero insisto, hay bastante competencia detrás de él. Pero bueno, ya es cuestión de escoger cuál es la que más se adapta al estilo de juego de ustedes. Pero la verdad es que la carta de este Lautaro se ve bastante interesante. Y su precio de mercado pues está al máximo en 292. Como lo vieron la carta, al mínimo está en 70 millones. Así que bueno, tendrán que esforzarse bastante para poderla comprar si es que la desean. Porque la verdad es que, bueno, seguramente lo que ofrece es muy bueno. Y seguramente in-game te va a impresionar más, yo creo. Y bueno, para finalizar, aquí están todas las otras cartas del equipo de la semana. Pero la que más llamó la atención a todos ayer en el directo fue este Teo Hernández. Que sacó carta como defensa central. Y van a ver el ritmo que tiene para que vean por qué sorprende esta carta. Que va a jugar también como lateral izquierdo, por supuesto, como posición secundaria. Pero es que la verdad se ve impresionante. Creo que es el central más rápido del juego ahora mismo este Teo Hernández. Que tiene 115 en ritmo, 110 en dribbling. Para un central está increíble eso. 129 defensa, 123 en físico. Eso sí, le ponemos el punto extra en físico. La verdad es que la carta es muy buena. Sin embargo, ya saben, tiene por ahí, obviamente, como un lateral alto en ataque, medio en defensa. Pero bueno, puede funcionar. Hay mucha gente que utilizó a Van de Ben hace mucho tiempo, como al principio del juego. Que también tenía alto en ataque. Y diferentes centrales que también tienen las mismas características. Su Pamecano, si no estoy mal, también lo tiene. Entonces, hay diferentes centrales también con esas mismas características. Y que iban muy bien en el juego. Entonces, creo que este Teo Hernández también se puede utilizar. Aparte está muy barato, 13,5 al máximo. Es una ganga también de mercado este Teo Hernández. Y creo que puede ser súper funcional. Y bueno amigos, pues ahí están todas las cartas que más o menos a mí me interesaron del evento del día de ayer. Sinceramente, la mayoría son bastante buenas. Pónganme en los comentarios cuál es la que más les llama la atención a ustedes. Obviamente, las cartas de más medias son las más llamativas. Pero, en cuanto a los regalitos que hay por ahí del mercado. ¿Cuál es la que más les interesó a ustedes? Por ahí, alguno que otro jugador curioso que tiene muy buenas estadísticas. Con ciertos detalles. Que si la pierna mala, que si las filigranas, que si no sé qué. Pero, la verdad es que son cartas que pueden llamar mucho la atención. Y que en cara a cara o en ataque enfrentado, pues pueden servir bastante. Ya es cuestión de que las vayamos probando a lo largo de estos días. Así que ya verán por ahí reviews diferentes en el canal en esta semana. Así que nada gente, si les gustó el video y les sirvió. Dejen su like, suscríbanse al canal. Y nos vemos pues en un próximo video. Adiós. Chau.